muy bien mis amigos les presento aquí un circuito que emula el funcionamiento de un conversor digital análogo tenemos esta parte de aquí que es un amplificador operacional con un arreglo de resistencias que me permiten obtener aproximadamente una ganancia relacionada con la salida digital aquí voy a obtener a la salida cuando aquí haya un 1 voy a tener aquí aproximadamente un voltio en esta voy a tener dos voltios en esta cuatro voltios y en esta ocho voltios de tal manera que al hacer la suma de todos los voltajes está hasta 15 voltios pues un detalle entre que hay es que el voltaje negativo por lo que el amplificador es inversor entonces aquí entra un voltaje positivo la salida es un voltaje negativo para hacer funcionar el conversor tengo aquí un contador binario de 4 bits que va a alimentar la entrada al conversor digital análogo con los datos binarios las salidas van a ser un poco aproximadas debido obviamente a un descuadre que se presenta pequeño de escuadre que se presenta en el amplificador es algo normal luego en otro circuito podremos evidenciar cómo podemos corregir este detalle pero esta es una buena aproximación para ver el funcionamiento aquí he tenido que colocar tres fuentes una para alimentar el circuito digital que alimenta las señales de entrada otra fuente positiva para alimentar el amplificador operacional con 20 voltios y una negativa para alimentar con menos 20 voltios del amplificador operacional esto es necesario para el funcionamiento de este circuito 741 miremos el funcionamiento entonces cuando de la entrada de 0 a salida de 0 la entrada es 1 la salida es 1 la entrada de 2 la salida es 2 entrada 3 salida 3 entrada 4 salida 4 entrada 5 salida 5 entrada 6 salida 6 entrada 7 salida 7 entrada 8 salida 8 seguimos en 9 10 11 12 13 14 entonces aquí podemos ver perfectamente cómo está el circuito tomando la entrada digital que es de 0 a 15 en binario y entregando de 0 a 15 voltios en valores análogos en la salida del amplificador operacional luego esto evidencia el funcionamiento de un circuito conversor digital análogo con arreglo de resistencia en la otra configuración que hay la configuración r2r la estaré haciendo en otro vídeo más adelante pero con este primer circuito podemos ver claramente el funcionamiento del conversor digital análogo bueno si queremos que la salida sea normal que sea positiva podemos colocar aquí otro amplificador inversor de tal manera que va a invertir la señal un amplificador con ganancia 1 de esa manera pues en vez de tener voltaje negativos podríamos tener voltajes positivos bueno espero que el circuito sea muy útil es muy sencillo en realidad muy interesante ya en otro vídeo yo tengo la explicación del funcionamiento del conversor digital análogo y este lo he hecho a 4 bits para que se pueda entender fácilmente y rápidamente la entrada de 0 a 15 y la salida análoga de 0 a 15 muchísimas gracias por su atención espero que les sirva para sus tareas hasta luego